Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. 77 años de excelencia académica en Bluefields cumple este viernes 19 de marzo el Colegio San José. Llaman a veraneantes a tomar todas las medidas de seguridad en estas vacaciones. Plan Verano 2021 contará con actividades tanto en las playas del puerto El Blof como en la Plaza George Hawkson de Bluefields. Cruz Roja Bluefields brinda seguridad a veraneantes en las playas del puerto El Blof. En Semana Santa, confirma su directora administrativa. Conoceremos lo que se sabe y lo que se oculta de las vacunas contra el COVID-19 en Nicaragua. Reporte de expediente público. Organizaciones de auxilio preparan comisiones de trabajo para acercamiento con la oposición. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!